Cuando ordeñaban sus vacas Ranchaban allá en la sierra Chuyita y Romolulivas Vivían allá en unas cuevas Ahí nació Oscar Olivas Sin doctor y sin partera Sé que fue un parto de lujo Porque venía atravesado Nunca se fue de cabezas Puso sus pies en la tierra Por eso traigo en estrella Camina y poco tropieza Romolo estricto y muy recto Bravo y duro pa' mandar Oscar a su cortedad Ni parpadeó pa' pensar Le dijo a su jefecita Yo me voy a aventurar Formo una cruz con sus manos Y le echó la bendición Y se quitó unas coquetas Que portaba de valor Hijo de algún ser viral Se la dio de corazón Dicen que en el mercadito Ahí se empezó a refugiar Dos días después que llegó Crédito no te la abrió Caminando Caminando abriendo puertas Hasta la frontera entró Ya desde ahí para allá El muy novato no está Se refuega donde quiere Con quien quiere nada más Dice que quiere a Chuita Porque lo parió Porque lo parió No más ¡Gracias!